Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Te quedan cuantas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando diga es que lo diga es para siempre El lado todo no es perfecto pero si mejor, cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras un rosa en mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos un voz Porque amo todas las locuras de tu gente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti